¿Qué es lo que la Iglesia está defendiendo? Está defendiendo la madre tierra, está defendiendo los árboles, está defendiendo los ríos, está defendiendo los recursos naturales, porque Lomo Miranda es un patrimonio nacional que debe de seguir la Iglesia de verdad en pie de lucha para lograr el objetivo de que sea declarada parque nacional. ¿Por qué razón? Bueno, porque de Lomo Miranda sea explotada, podrían desaparecer más de 100 manantiales de agua. No como dice ciertamente la Comisión que son 40 manantiales, porque ellos lo que fue que pasaron, no han hecho una investigación exhaustiva, como lo hizo la Academia de Ciencias de la República Dominicana, donde se han dado cuenta que son más de 100 manantiales. Lo que indica que es una mina de las aguas, donde podrían desaparecer más de 122 mil tareas de arroz, lo que sería un golpe de verdad para el sector agrícola. Por tanto, la Iglesia de verdad espera que la Comisión del Senado haga una investigación exhaustiva ante el caso, ya que los organismos nacionales e internacionales han manifestado estos datos que ya, yo ciertamente he dicho, he arrojado en muchas ocasiones, porque el ser humano no puede vivir sin agua, sin aire y sin agricultura. ¡Gracias!